... Bueno, y ha llegado el momento de contestar consulta a ver este tema tan amplio, tan difícil de responder. Y acá el primer mail de Eduardo Munita dice, por favor, pregunta para los tres panelistas. La lejanía de Dios, la pérdida de la fe que se ve en el Chile de hoy, ¿no ayudan a la infelicidad de los chilenos? No sé, ¿eh? Sí, por supuesto, yo creo que hay algún... pero no sé si la religión provoca demasiada felicidad, yo no sé. Yo creo que le da sentido a una... le da una dirección, esto es también, volvemos a quien tiene fe, quien cree en Dios, todo esto, le da una dirección y un sentido a ir más allá, a lo mejor de un disgusto o de una infide... 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 Infelicidad. Infelicidad. Por favor, díganlo a ustedes. Infelicidad. Gracias, momentánea. El tío de Mónica. Yo creo... no, definitivamente tengo que cambiar un poco el giro del trabajo porque está complicado, pero yo creo que lo que pasa aquí es que muchas veces creemos que es la fuente de la felicidad, pero realmente lo que da es este sentido a decir que si ahora la paso mal es porque más adelante yo tengo un propósito que va más allá, como persona, ¿no?, necesariamente, como trasciendo lo que estoy haciendo hoy en día para que tenga un sentido más allá que me haga crecer. Pero yo creo que hay cosas que alimentan el alma y que hemos ido perdiendo, que es el contacto con la naturaleza, con la música, con el arte, que son hoy día con la vida tan precipitada que llevamos, que te van desconectando de aspectos que efectivamente te hacen feliz, se puede hacer muy feliz escuchar... Y es ese detenerse, yo creo, yo creo que también por eso hay tanta moda ahora en meditación y una serie de cosas, porque son de las cosas que nos ayuda a detenernos para disfrutar. Yo creo que cuando uno está apurado yendo hacia un lugar, te pierdes de ver lo que está alrededor, ¿no? Y es ahí donde empiezan las tristezas. Yo creo que hace muy feliz no querer ser feliz. O sea, la obsesión por ser feliz es la cosa que es la más terrible de todo. Que no sea la meta única. Ha llegado una carta muy larga, me considero una mujer feliz y coincido con Rafael en que la felicidad aumenta en verano. Bueno, también pienso que la felicidad está desvirtuada. Mucha gente la basa en lo material y el dinero. Mientras más ganan, más endeudan, menos tiempo pasan con su familia. Es sorprendente lo que pasa cuando vemos a un bebé. Él nos mira, le sonreímos, le hacemos gracias y hasta le hacemos preguntas a la madre. ¿Y por qué no actuamos igual con un adulto? Muy interesante su programa, Margaret Opaso. Otra carta, porque esta era un aporto a nuestro panel. Hola, buenas noches. Puede ser una regla aritmética el que la felicidad sea una fracción muy pequeña en el total de nuestra vida, ya que en la medida que no es tan abundante, más preciada. O sea, otra reflexión. En realidad es cuando uno está enfermo que descubre las virtudes de la salud. Exacto. Es cuando falta que uno se da cuenta y la aprecia más. La felicidad tiene que ser sorpresiva. Si uno está preparado por la felicidad, no llega nunca. Oye, mira que increíble esta carta, perdón. Los estoy escuchando desde México. A uno se le olvida hoy día que por internet, los estoy escuchando desde México y me pregunta, es para la licenciada Mónica Lara. No faltaba más. No faltaba. Por favor. Mi pregunta tal vez ya tuvo respuesta durante el programa, pero me gustaría profundizar dentro de lo posible en qué es la felicidad. ¿Es un momento de la vida o uno puede ser feliz como un continuo? Álvaro La Torre. No, yo, si algo tiene la felicidad esto que hemos dicho es que es espasmódica, es circunstancial. Y es lo que decíamos, uno descubre el alivio de tener cabeza cuando no le duele, pero lo descubre con el dolor. No hay otra fórmula. Y además no es en el momento en que estás a lo mejor lavando un piso y que no te divierte nada, no es que en ese momento estés feliz, pero a lo mejor es parte de un proyecto enorme, tu piso a lo mejor de tu primer casa y con entusiasmo en cuanto al proyecto. Pero es decir, la felicidad no es lo que siento física y ni siquiera a veces emocionalmente del momento en sí, no es tan minúsculo. Yo creo que es cuando uno se ve para atrás y ve toda la película completa, que es cuando lo aprecia. A ver, quiere decir que solamente eres feliz en el minuto final de tu vida, según tú. No puedes irte para atrás a ratitos también, no toda la película completa. En tu trabajo como escritor, porque yo me imagino que el trabajo como escritor tiene una disciplina, momentos difíciles, hay momentos durante el proceso de la escritura que pueden no ser totalmente felices. Sí, pero generalmente es una experiencia placentera. No sé si placer y felicidad es lo mismo, es el problema que tenemos que dilucidar. Es muy difícil saber, pero en general si no te hiciera feliz uno no lo hace, realmente porque es muy aburrido. Entonces, o sea, como no es una experiencia, es una cosa muy aburrida, muy inlatosa, es muy parecido a ser un funcionario. Porque tiene una disciplina, claro, o sea, no hay adrenalina. Sí, pero produce mucho placer, mucho placer. Pero claro, evidentemente es una felicidad que se vive a través de la, no del dolor, pero de la vicisitud, no es calma. Claro. Y quizás uno puede responder a la pregunta que hace este señor, porque no es calmo. O sea, la felicidad real no es calma, no es tranquilidad, no es estar bien, ¿me entiendes? Eso es muy distinto a la felicidad para mí. La felicidad es una cosa más que estar bien, es como... Es como... Estar en lucha. Después de la ducha, sentir que de repente las cosas se ordenaron. Yo lo recomiendo a ustedes y bueno, y a los lectores, a los telespectadores que les guste esto. Hay un autor, Martín Seligman, que es un psicólogo que ha estudiado mucho el tema de la felicidad y que ha fundado la psicología positiva. Y él dice una cosa bien interesante, que divide la felicidad en niveles. Está el nivel de los placeres que dice que el ser humano tiene que buscar, y no solo buscar, sino que reconocer, fotografiar, escribir, para valorarlo. Pero un segundo nivel que dice que está cuando uno reconoce sus talentos, reconoce las cosas para lo que es bueno y lucha para poder realizar esos talentos en la vida. Porque hay gente que pasa toda la vida sin lograr armar su vida. Es que yo creo que la gran, gran felicidad, pero eso es una felicidad que no es momentánea, sino que yo creo que es permanente, es un estado de reconocimiento y de una especie... Es como... Es raro porque las cosas que más te hacen feliz... O sea, para mí la infelicidad mayor es la gente que se agacha ante el mundo. Y al mismo tiempo la felicidad mayor es la gente que se agacha ante el mundo. O sea, el mismo acto que es reconocer y admitir las cosas como son, y ver las cosas como son puede ser, para mí, el actor más infeliz del mundo, cuando es una resignación, y el acto más feliz del mundo cuando es un reconocimiento, cuando tú aceptas las cosas como son, pero las aceptas desde la sorpresa, desde el asombro, desde el maravillamiento. Lo mismo que te puede... Y lo mismo que puede ser la infelicidad más grande en otro momento. O sea, la gente que uno dice, la gente mediocre, la gente que aceptó las cosas como son, es terrible, pero hay una especie de mediocridad que es lo contrario a la mediocridad, que es decir... Reconocer. Simplemente decir, ah, las cosas son así, y si yo la hiciera yo, y si yo pudiera hacerla, la haría exactamente igual. Ahora, yo en este contexto entiendo el fondo de la columna que Clarice escribió en el diario, que todo eso tiene que haber un ambiente social que te permita tomar esas oportunidades de decidir qué hacer con tu vida y hacer esos procesos. Bueno, por eso creo que hay una responsabilidad colectiva. Es decir, más allá que la felicidad es un estado individual, singular, responde a las biografías de cada quien, lo que define Mónica, Rafael o tú misma, probablemente es muy distinto a lo que defino yo y todos los que están escuchando. Hay una responsabilidad colectiva que es crear las condiciones para que las personas puedan... Libremente. ...libremente optar. Por supuesto. Por serlo o no serlo. Ahora, fíjate que hay una pregunta acá, dice, ¿hay en la felicidad un tema de género? ¿Quiénes son más felices, las mujeres o los hombres? Y lo pregunta un hombre, Jaime Rubilar. Las mujeres son felices casi todo el mes, pero no todo. Cinco días que no. No, pero los... No, esos cinco días de pronto son más felices. Déjame decirte que son necesarios, porque es parte de la naturaleza femenina del sube y baja. Dentro de los estudios que hay, hay evidencias de que las mujeres expresan, a lo menos en muchos de los estudios, mayores grados de infelicidad que los varones. Y tiene que ver con las condiciones, digamos, las subjetivas hay, tienen que ver con datos que estábamos hablando, objetivos de realidad. Hay presiones mayores, demandas mayores, exigencias mayores, menor tiempo para sí mismas, menor tiempo para su propio desarrollo personal. Una de las cosas más sorprendentes que uno ve cuando monta un sistema de protección con mujeres, y eso Mónica lo puede haber constatado probablemente en sus consultas, es que las mujeres abdican de sus derechos siempre por terceros. Entonces cuando le preguntas, ¿qué quisiera usted en la vida? Yo quisiera que mis hijos fueran, se pudieran desarrollar. Yo quisiera que mi marido... ¿Y sabes cuándo dan el paso de felicidad adelante? Es cuando empiezan a decir, yo quisiera para mí. Y ese para mí es lo que está probablemente más dificultado y es lo que hace que haya mayores grados de infelicidad. La verdad es que nos quedamos con un montón de preguntas sin contestar y con un tema que da para varios programas. Yo lo invito a entrar en nuestro blog www.canal13.com Y el lunes, Nicolás Vergara está con otro tema aquí en Contexto. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!